Y alboroto tren conmigo Y alboroto tren. Su nombre es reconocido internacionalmente. La diva de la banda, la reina de la música grupera. La figura más importante de un género donde los hombres son los que mandan. Con lágrimas en los ojos, la diva de la banda Jenny Rivera fue honorada por su labor en el Hospital de Niños de Los Ángeles. Jenny Rivera se presentó a Antonio Total, el Arena Monterrey, en donde hubo de todo. Tengo a mi lado a una mujer que de verdad se ha ganado el mote de la diva de la banda. Es una reina de reinas y es para muchos inolvidable. Jenny Rivera. Jenny Rivera cantó sin tantita pena. Así es, la diva de la banda abarrotó el palenque de la Feria de Texcoco en uno de sus mejores conciertos. Su verdadera razón de ser, solo su gente la conoce. Porque lo de ella, lo de ella es cantar y cantar con el alma. Muchos dicen que es polémica. Otros dicen que su historia está llena de tropiezos. Es difícil, es difícil ser Jenny Rivera porque la vida ha sido muy fácil para mí. Fanática no es persona que te agrede. Fanática es una persona que te quiere, que te apoya, que te aplaude. ¿Quién cree que tiene más huevos, usted o yo? Pero ella, simplemente, contra todo y todos los que la critican, sigue de pie. Si se descuidaba un Julio, me lo echó con limoncito y al que se crea gimador, le doyó un... Es una gran señora, le pese a quien le pese. Necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías. La verdadera reina de la banda, y con muchos ovarios. Con muchos ovarios. Y al boroto traen conmigo, como les está calando. En el negocio de grandes, la señora está rifando. Sigan poniéndome peros, sigan buscándome el clavo. Busquenle hasta que se encuentre, los ovarios que me cargo. Nació en Long Beach, California. Pero nunca niega su origen. Orgullosamente mexicano. Ya lo sé. Ella es la viva de la banda. Ella es simplemente... Jenny. Jenny. Jenny Rivera. Que siga tocando la tambora, y hacer más que guste que toque mi canción. Que diga alguien que abra la cabridera, alguien que desimporta así como se ha ido. Ahora, igual que te quiero. Mi boya de la bebida y que toque mi canción. Yo voy a volver esta gana de la banda. Voy a vivir en el barrio, que le pongo el muerto en el sol. Por la noche, el amor, el amor, el amor, la llana no se quita loca también Es una vez que me voy a saltar bien, pero a tiempo que me andaré más a ti ¡Bravo! Y que llene mi rancho los Ángeles Mi famosa banda límite de la pesante de Sin Amar Esa mujerita llora y lleva al aire que no me quiera Esa mujerita llora y lleva al aire que no me quiera Aqueles que me busquen y me lo que me mantenga Aqueles que me busquen y me lo que me mantenga Voy a tomar, voy a tomar Voy a dejar Voy a pasar la noche, voy a gozar Voy a dejarlo de todo, que no voy a soltar Con el lunes ajustados o así es como quiero andar Y con los asesos darás la servicio y el señal Aunque digan lo que digan Que no voy a dejar Que no voy a dejar ¡Vale! ¡Por favor! ¡Súper amigos, encerrar! Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré con mis amigos Y como la luz que sube Me lo sé, me echaré a un oído Esta noche mixto a Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también él va pa' dentro Y aunque querida Chupito Es uno de patrón Es uno de patrón Chupan a mí Traiganme a don Pedro Écheme a José Cuervo Que no yo llegue a ser presidente Y una de bucanas Si se descuidado Julio Me lo echo con limoncito Ya que se crea gimador Le doy un empujoncito Y yo llegue a cada balcadero 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 Ya con esta me despido de mis muchuper amigos Ya me vi una tarantada y ya bailé de cartoncito Y con estas marrandeadas para que vuelvo contigo Y las tequilas Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se va a curar esta cruz me la voy a olvidar Me llaman la tequilera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago De mi alma mía Por ese querer pues que vuelvo a hacer Si el estima me lo dio para siempre padecer Me va a desbarrachar en los ángeles No, no, no Como buena mexicana sufriré dolor tranquila A los hermanos Rivera les gusta mucho el tequila Porque a su mamá les daba bien llenitas la sanidad Yo mejor me voy Pues ya te hago aquí Dice que por la borrachera dicen todos Ya casi todos Se las di Seguramente pensarás que yo sin ti Te estoy hundiendo en este mar de la tristeza Seguramente pensarás que sin tu amor Me des cuidado de los pies a la cabeza Sé que se me goza según tu gran dolor Y la suerteza que no llevas tu amor Y que quiero otras corazones finas de diez Ya no me importa donde estés menos con quien Me da lo mismo si son dos o más de cien Pues yo te pido por favor déjame en paz No me importunes con tu tanta maldad Que tu cariño ni me viene ni me va Mira nomás que triste anda mi fe Seguramente pensarás que yo sin ti Me estoy hundiendo en este mar de la tristeza Seguramente pensarás que sin tu amor Me des cuidado de los pies a la cabeza Que se me goza según tu gran dolor Y la suerteza que no llevas tu amor Y te equivocas corazón mírame bien Ya no me importa donde estés menos con quien Me da lo mismo si son dos o más de cien Pues yo te pido por favor déjame en paz No me importunes con tu tanta vanidad Que tu cariño ni me viene ni me va Andate a mamita Andate a mamita De esa verdad Dime la cifra Dime la cifra Si no la tengo juro que pido prestado Cuanto te atrevo De seguirme quiero dejarlo saltado No quiero delgar Quiero pagarte tus favores Dale contado Lo de esconderte amor Lo de esconderte amor Con mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerte fin a nuestra historia es tu mejor Dime cuanto y purto a Dios hoy me ha envidiado Lo de esconderte amor Porque no ver de cualquier peso yo te pago No a Dios dame que por grado de vida Aunque me quites solo yo salgo ganando ¿Cuánto le debo, amigo? ¿Cuánto le debo que con estas no pueda pagar mi vida? No he de esconderte amor Con el negocio y con eso hay que mirarlo Ponerte fin en la nuestra historia Dime cuánto y culpa Dios soy un hermano aliado Todo es frotar ¿Por qué no verte cualquier precio yo te pago? No hay que buscar algo de vida No hay que buscar algo de vida Salido Bernardo No hay que buscar algo de vida Salido Bernardo ¡Eh! Música 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 Y ese público que aún sigue conmigo, muchas, muchas gracias por su cariño. Espero de todo corazón que ustedes se diviertan en esta noche, que queden contentos, que esta fiesta que armamos en Los Ángeles cada año, también sea inolvidable. Gracias. 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 La neta es que se me antoja mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa No pedirte más amor si estás deprisa de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Te prometo no dejar en una huella Ninguna evidencia de que yo estoy bien Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar A que tú regreses Solo dime que tendré el premio un beso No pedirte más amor si estás deprisa de contrabando Que tendré el premio un beso No pedirte más amor si estás deprisa de contrabando No pedirte más amor si estás deprisa de contrabando Sé que soy muy atrevida a lo que sé que una relación de contrabando Pero me gustas tanto que me conformo con verte de vez en cuando Y aunque sea de contrabando Pero amante Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amante Y aunque sea de contrabando 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 No siento mi amor No siento No siento mi amor No siento Y aunque sea de contrabando 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo soy una mujer que se enamora, oyendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de mi arcoa. Yo soy una mujer apasionada, que ríe, que también a veces llora, los que existo y mejor, tu peor tan solo son, una sencilla y para mí. Yo soy una mujer apasionada, que también a veces llora, tu peor tan solo son, una sencilla y para mí. Yo soy una mujer apasionada, que también a veces llora, tu peor tan solo son, una sencilla y para mí. ¿Estás a gusto o está bien? Y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que odia sea de amarte por completo, ¿por qué no empatas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empatas? Quizás quien dice si te quiera más que yo, quizás te haga más feliz en el amor, haz tu maleta y vente con ella. ¿Por qué no empatas? ¿Por qué no empatas? Si te resulta de una vez te felicito, y en verdad ese objeto te va a ser bonito, si no es así nomás no piensas en volver. ¿Estás a gusto o está bien? Y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que odia sea de amarte por completo, ¿por qué no empatas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empatas? ¿Por qué no empatas? Si te resulta de una vez te felicito, y en verdad ese objeto te va a ser bonito, ¿por qué no empatas? Y en verdad es que yo que te batía bonito Si no es así nomás no piéntense en volver Déjame volver, volver contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera Pero sí, déjame volver, volver contigo Yo no puedo soportar serenamente Ni el futuro, ni el presente sin ti Déjame volver, volver contigo Te lo pido, mordiéndome los labios No me importa lo que pase, ni me importa el que dirás Seré tu amante lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, es que a usted Déjame volver, volver contigo Ya lo sé, ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe que no es nada para ti Déjame volver, volver contigo Y seré tu ruiseñora, maestrado Siempre feliz a tu lado Amor, déjame volver, volver contigo Y no dudes jamás de mis palabras Yo te juro, seré tu amante lo que tenga que ser Sé lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Reina, es que a usted Seré tu amante lo que tenga que ser Seré tu amante lo que tenga que ser Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, es clara, mujer Pero déjame volver, volver contigo Por favor, por favor No seas culé Déjame volver Esa no Esa no porque me veo Ciérrame las puertas de la cama Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Para ver si dejo de quererte Te necesito Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llore Te pida y te implore No basta volver Ya lo sé Pero a mi corazón Que te pida y te implore Que te pida y te implore No basta volver No basta volver No basta volver No basta volver Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que aunque tú Que aunque tú no me quieras Yo siempre Te recordaré Mira a mí Mira a mí Mira a mí Dime que aunque tú te pida Te llore Y te implore Y te implore No basta volver Y te implore Y te implore Y te implore Y te implore De mujer Hay que dejar Hay que dejar Unas cosas en claro Aunque no te guste Tienes que entender Que lo que es mío es mío Y no voy a soltarlo Yo voy a pelear Y defender de olor Yo soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí Somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar el pienso Si ves por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo Sin estría Se necesita más Que una mente perdida Para ser esa intrusa Que de mí se ría Lo que estés viviendo En la plena juventud Lo que con la experiencia Y la familia estría No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque sea así Se intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues saber quién es quién Sola que con sus hijos Tiene la corona Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Quiero llorar Y me estás oyendo Y te digo Y te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Y respetar quién son Si no es por las buenas Pues será Se necesita amar Para ser esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia espía No me vas a robar Lo que yo me gané Aunque sea Aunque sea así Se intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues saber Quién es quién Sola que con sus hijos Tiene la corona Hasta resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Porque hace ritmo D оказi D janvía D janvía D janvía D janvía D janvía D jr Con sus Dice Muchas gracias Quiero Quiero darle las gracias a todos los amigos que se encuentran aquí presentes Primeramente a todos mis fanáticos, a todo mi público Tengo fanáticos que vinieron desde la Ciudad de México Por ahí anda uno Que acabo de ver De Colombia ¿Y cuántos kilos se atratieron? Y so, también no fue Ya los vendiste, ¿verdad? Gracias, muchas gracias Quiero por favor que le den un fuerte aplauso a algunos amigos míos que están en este lugar Ya saludamos al señor Andrés García que se acuerda aquí Gracias, señor Guapo Dios lo hizo bonita Tenemos por acá también a mi boxeador favorito, mi amigo del alma que quiero Yo no era peleonera hasta que él me enseñó a pelear Pueden brindar un fuerte aplauso por favor para mi amigo, mi hermano Fernando Vargas por favor Fernando Vargas por favor Venamos por acá también, yo sé que ustedes lo conocen Es un negrote chocolatoso Muy lindo que quiero, pero es un amigo de muchos años Te agradezco de todo corazón, siempre, 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 como está Carlos Álvarez, el amor de mi siempre, amigo Gracias por estar conmigo Gracias Tengo por acá a un amigo que también quiero mucho, que me ha apoyado mucho, mucho Y yo siempre le digo, cada que tú tocas una canción mía Te lo agradezco yo, te lo agradezco mucho, mucho más Mis hijos El señor Gabriel Roa Es un programador de A del Distrito Federal Para que le den un aplauso Si ustedes quieren a alguien que me apoye A la gente que me apoye, él es una persona que me apoya muchísimo Y quiero Gabo, chulo Qué bonito te es de Dios a ti también, Gabo Y finalmente pues aquí están mis hermanos Está Gustavo Rivera Juan Rivera Mi padre, Don Pedro Rivera Y mi hermano, el pastor Pedro Rivera Que va a estar orando por toda la gente borracha esta noche Get your shit together, pastor A ver, tengo unas amigas ¿Ya están las amigas listas? No sé si ustedes conozcan estas viejas locas Pero si no las conocen, ya las van a conocer Se las voy a dejar un ratito Y no se asusten Yo sé que todos ustedes son gente muy decente Muy seria Muy propia Les voy a brindar un fuerte aplauso para las lavanderas Y como vale la pata, perros Y como vale la pata, perros Y como dice la gente de los ángeles, un pinche más de sugar rock Y como dice la gente de los ángeles, un pinche más de sugar rock Y como dice la gente de los ángeles, un pinche más de sugar rock ¡Gracias! ¡Gracias! Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto La noche tras noche, perdida en abismo Le sé que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Y lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mil noches me confundo sin querer Que dejó su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en su ley Por su ausencia yo delirio al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves, si lo ves, dile que no estoy fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muestro Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Y lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo Que he quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Si lo ves, dile que marco mi vida en su ley Por su sed y año de lío al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves Que ganas de no verte nunca más Aunque no muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí A él arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Tan mujer, de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas Que ganas Que ganas de no verte A quien no le cuentas por qué estás callando ¿Por qué me piensas? A quien no le cuentas Que te pones triste A mí me dejas A quien no le cuentas Que si llegas tarde Tienes de dejarme A quien no le dices Que ya no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas una vez por dudas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te anima Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas Cerrar la puerta Quieres escavarte A que no le cuentas Cuando te abraza Sabes compararme A que no le cuentas Que si llegas tarde Tienes que dejarme A que no le dices Que ya no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas Una vez por dudas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Porque soy tu amante Porque soy tu amante A que no le cuentas A que no le cuentas A que no le cuentas A que no te animas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no te animas Que ya no soportas Y era parte de mi vida Y era parte de mi vida Y es mi sombra Cuando supe que exististe Señora Y a mi mundo Era solo él Señora Y era parte de mi vida Y es mi sombra Él me dijo Que era libre Como el mismo aire Era libre Como las palomas Era libre Y yo lo creí Ahora es tarde Señor Ahora es tarde Señor Ahora nadie puede Apartarlo de mí Ahora nadie puede Apartarlo de mí Apartarlo de mí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamorado Me enamorado Perdona si te hago llorar Me enamoré Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago sufrir Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero A él lo quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo le digo Yo le ayudo Olvidar el pasado No me hagas Ya no te hagas Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más que mi amor Ya no Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decir verdad Y a pesar de que lloré como puta Ya no serías en mi enamorado Pero me fuiste Pero me fuiste Y que regresaba No me dijiste Y si no haces nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé Tan mejor de la suerte Yo me propuse No hablarte Y no perdí Y hoy que has puesto Ya de eso no hay nada Yo ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor De un buen amor De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Y a perdonar Y a perdonar Si tú quieres Seremos amigos Yo no te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas Y me hagas Más allá Yo no Yo no Yo no te aferres Am 14 Cuando me necesite A tu lado Para borrar Cada lágrima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho, mucho De la canción Joyas Prestadas Dicen que es la canción sexy Vamos a ver ¿Qué piensan ustedes? ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene experiencia en gritar, le regalaron con las ganas, se les creó al pasar. Solo intenta remorrar, le sabe su contenido, por eso la creerás. Debería llevarlo al presidio, no se le compró nada, se les bajó el camino. Dicen que me andan muestrando, que me quieren agarrar, duelenle a Dios, no encontrarle al sur, que les puede pescar. Mi gente se enloquece, cuando el ordeno me apla. Mucha mucho tiempo, pobre, mucha gente ni humillada, en que se ha ganado dinero, las cosas están volteadas. Ahora me llaman la vida, tengo mi clave privada. Yo me paseo por Tijuana, el dicho viene del año, de sombras en la cajuela, con un rifle en cada mano. Pero en que lanza los calos, hoy sí sucede algo extraño. Voy a seguir trabajando, mientras tengan compradores, en los Estados Unidos, aquí existen los peores. Pongan cien tiros de polvo, como romper unas fiores. Pongan cien tiros de polvo, como romper unas fiores. Pongan cien tiros de polvo, como romper unas fiores. Pongan cien tiros de polvo, como romper unas fiores. En un año les gritaban que eran reyes yasedra cerradaman. Encontrándose a la tierra, solo a Dios se perdonaba. Peroneños les gritaban En cantos del cor de avance Todavía les sobra parte Bandidos y puertos de hambre Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcla Porque sé que debo irme de una jugada Sabes bien que es culpa tuya Hoy no te voy a vivir Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro de provecho Y me voy yo a platicar Hay ratos hijos De mi abrazas y mi atletas Hoy si fueran dos abiertas Que a cualquier mundo es verdad Cuando hay fin vuelvo Y a mis todos los pensamientos Empezar los sufrimientos Porque te busco y no estás En mis ojos Empezar a brotar el plato Porque yo te quiero tanto Y hoy no puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro de provecho Y me pongo a platicar Hay ratos hijos de mi abiertas Y de mi abiertas Y a mí me pongo a platicar Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar No voy a brotar en blanco Porque yo le quiero tanto Y yo no puedo evitar Gracias Sete la mierda ahora Y no se levanta de nuevo Sí, tú con los ojos bonitos Sí, dame, dame Por favor, que mi hija disfrute el programa Nunca ve tu mamá sing Nunca me ve cantar mi hija Entonces aplástate de fundillo, por favor ¿Eso querías, hija? Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Lo peor de mi vida eres tú, hoy me aparté Lo mejor que te pasó Fui conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor Más a tenerte llorar Lo mejor que te pasó Fui conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y aunque no duela Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen mis ex amores Correspondida y aunque te ofenda Estoy viniendo a muchos corazones Más a la conciencia Número ¡Gracias! 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 Yo soy tan tuyo hasta que un día me mueras Al engañar, no me engañas tú mismo Por partidas, por estas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has tenido Pues mirá, no, cómo te ríes, cómo juegas Con la esperanza que yo he puesto en ti No tengo la que yo en ti Es un amor, vivo en la libre situación Vos sos el hombre aquel que siempre quisiera ver No quiero llorar, no me pudiera ver Vos sos el hombre aquel que siempre quisiera ver Por partidas, por estas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has tenido Pues mirá, no, cómo te ríes, cómo juegas Con la esperanza que yo he puesto en ti No tengo la que yo he puesto en ti Que eso mejor, vivo en la libre situación Que eso mejor, vivo en la libre situación Que tú voces ser el hombre aquel que siempre quisiera ver Comiendo el hombre aquel que siempre quisiera ver A ver, como tu mujer ¡Vamos a buscar! 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 En la forma en que yo sé vivir Una milla tan solo les pido Que recorran por este camino Para comprender por qué estoy y cómo estoy Y aquel que esté libre de pecado Y aquel que jamás se ha equivocado Que venga y se pare en donde yo estoy Tú que vives buscando mi vida Ven tu ojo primero a la vida Tú que a mí me presumes de santo Compro tu santidad y me cuento Tú que vives buscando mi vida Ven la tuya y de que vas la mía Ya anda fría, la fría, la piedra Si eres que está Limpia tu conciencia Si eres brotó, tren conmigo Que al brotó, tren conmigo Como les está calando En el negocio de grande La señora está arribando Ay, me traen de boca en boca Quieren quitarme del manto Todos publiquen mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan cómo quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las cartas La saliva está tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentre Los ovarios que me cargo ¡Eh! Son ovarios De puro playa larga ¡Eh! Grandos, dos, tres, chaludes Dos ovarios Los traigo enterregados Porque me arrastran por el suelo Dicen que viene la jefa Miren cómo estoy tirando No sé de quién será jefa Si no hay de lesas de gajo Ni las que dices que son reina Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitaron de en medio Eso yo sí se lo apuesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen bestialga Si saben que van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara ¡Ahora vamos a atorarle! Sigan moviendo las ventas La salida está tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Busquen y hasta que se encuentren Resulta que ahora Nada valgo para ti Después que el cuerpo y alma He entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Y ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para que tantas mentiras Mirar Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrá hasta ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque Ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Y ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que si vas a vivir El resto así De no serán Y entonces no podrás Que yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te discute por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca como yo Y nunca por dinero Tú no creas que sea amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer A un ego Vas a lamentar Vas a saber En realidad Que como yo Jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló De ti De en mí De lo que hizo Y entonces no podrías Que yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca como yo Que te gusta por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer Y más que tú Ya recibí aquí la carta, en cual me mienta a la madre Vengo a decirte tu cara, eres chico No quise seguir contigo, porque tú eras un cobarde Pues ya no traías presia, rivalitos de tu madre Según mucho me querías, tú nunca has querido a la madre Por eso y por tus mentiras, así chinga, a tu madre Matías que tengo fe, te lo mando a esta tarde Por ir a charcos muy grandes, pa' que se unga, no hay tu madre Y le pones a la vida a la vieja De noción de la fe Acepto la mentadita, a las cuatro de la tarde Las otras veinticesturas, pa' que chinga, a tu madre ¡Suscríbete! 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 Este beso es para tu abuela y los que llevan tu sangre Agarrados de la mano, chinguetos a su madre Muchas gracias, gracias por su cariño, por sus aplausos Muchas gracias Que te bendiga, nos vemos mañana Mañana nos vamos a encuerar Que te bendiga, muchísimas gracias ¡Mánchez! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana!